Hey Bulls, bienvenidos un día más a Music May Que para que no lo sepa es que a lo largo de mayo cada semana voy a hacer vídeos con una temática La temática de esta semana es portadas de discos y cada día de la semana voy a subir un vídeo diferente Seguidme en las redes sociales, importantísimo porque ahí os pongo cuáles son los que van a ser a lo largo de toda la semana Menos del domingo, porque el del domingo lo elegís vosotros y vosotras Así que tenéis que decirme cuál queréis que sea la portada de un álbum que analicemos el domingo Ok, ok Hoy vamos a hablar de I Disagree, el último disco de Poppy Que cuando hice el vídeo hablando del disco y tal os dije De la portada podríamos decir alguna cosita, pero no me quiero enrollar Y desde entonces me habéis estado diciendo Haz un vídeo hablando de la portada de Poppy, de I Disagree, tal cual, cual Pues aquí está Vale, a ver, ¿qué significa para mí esta portada? Primero de todo, lo primero que nos damos cuenta es que es muy oscura, muy agresiva Es decir, acorde con el disco, es un disco que está mezclando el pop con el metal super hardcore tal También las letras del disco son super agresivas, con lo cual en la portada le pega perfectamente Está en blanco y negro la portada, pero si estuviera en color a que seguramente podríamos pensar que esto que lleva en la cara sería rojo sangre Como que se acaba de comer a alguien vorazmente, pues sí La actitud que ella tiene es super agresiva, super directa, mirándonos directamente a nosotros Como desafiándonos, ¿no? Como taladrándonos en plan No estoy de broma, todo esto que vas a ver ahora es muy en serio y prepárate Esta agresividad se acentúa más todavía con el collar de pinchos que lleva Ola, que es un elemento muy heavy, pero que es muy heavy porque el heavy es una música bastante agresiva Entonces pues pega perfectamente con el imaginario de lo que es este género Pero lo que más interesante me parece de esta portada es que si os fijáis No es que a ella le hayan echado pintura en la cara o lo que sea Es como que han cogido una foto y le han pintado todas estas manchas por encima Se ve claramente, o sea, se ve que la mancha no hace las formas de su cara y tal, que es plana Y a mí esto me transmite mucho lo que es el disco El disco se llama I Disagree, no estoy de acuerdo Primero que todo, no estoy de acuerdo con la percepción que tú tienes de lo que es Poppy Porque ya vimos que sus anteriores discos son muy pop, ciclos o tal cual Y aquí es un cambio súper radical con los anteriores Quitando el EP que está entre medias, pero como es un EP pues no cuenta como disco Entonces es como, vale, todas las ideas preconcebidas que tú tienes de mí Todo lo que tú te esperas de mí, tanto como persona del público Como si fueras una persona de la industria de la música, de las corporaciones y tal, un directivo Todo eso no me importa una mierda, estoy en desacuerdo y eso lo voy a cambiar Entonces casi te la puedes imaginar a ella cogiendo una foto de Poppy Y pintándose por encima como diciendo Que no quiero ser esto, que no quiero ser esto Y esto no solamente está hecho sobre su cara, sino que si os fijáis Parece, si fijáis por el borde del pelo y tal, parece que está como mal recortada No es que esté mal recortada, es que igual que le han pintado en la cara También han pintado alrededor de ella, ¿no? Como que primero que todo lo que hace es destacarla a ella Porque no hay nada en el fondo que pueda distraer y tal Aparte de que ya bastante nos estamos centrando en ella Que es un primerísimo plano, pero bueno Por si acaso pudiera verse algo por estas esquinas Que pudiera distraernos, lo borramos Pero también aparte de eso, lo que está haciendo es como borrar todo lo que hay alrededor de Poppy, ¿no? Porque ya hemos visto que ha cambiado mucho también su persona Ahora actúa menos robótica, actúa más humana Está dejando un poquito atrás ese personaje cibernético tal cual Y real que llevaba estos años para convertirse en una persona más humana Está quitando todo lo de su alrededor También ha quitado a su principal compañero de artístico y tal Y también sentimental que es el Titanic Sinclair Que se ha separado de él porque el Titanic Sinclair debe ser una persona que telita con él Entonces puede ser también que esté haciendo referencia a eso, ¿no? A quitarse a las personas de su alrededor Quitarse todo lo que hay a su alrededor y centrarse en ella Esto soy yo, esto es lo que a mí me apetece hacer Y quiero que te centres en esto que es lo que yo te estoy haciendo Y ya está, hijos y hijas, eso es todo lo que os quería decir Me parece una portada muy interesante Una portada muy potente O sea, la ves y te llama la atención al menos a mí Incluso a pesar de que sea muy negra y tal Y que parece así que como que al no tener colores no va a llamarte la atención A mí me la llama porque es una imagen súper, súper poderosa Y nada, eso es todo lo que os quería decir Que no olvidéis ir a las redes sociales para hacer todo lo que os he dicho ya Que no voy a volver a repetir, ¿ok? Por supuesto también suscribíos si no estáis suscrito o suscritas Compartid los vídeos, comentad todo lo que me queráis decir Y ya está, yo me despido Nos vemos en el próximo vídeo Chao